Hola, hoy vamos a hacer una receta facilita, deliciosa es un postre, vamos a hacer mousse de limon, pero con solo 3 ingredientes, es super facil de hacer y yo les voy a enseñar ahora para que ustedes después lo preparen en casa, les va a fascinar, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Vamos a necesitar una lata de leche condensada que tiene 397 gramos, una lata de natas o crema de leche que tiene también 397 gramos, hay otros paquetitos que traen 200 gramos, pueden usar 2 paquetitos de eso, no importa que tenga un poquito mas de natas o crema de leche, media taza de jugo de limon, que son aproximadamente 2 limones y después pudiéramos usar la corteza de un limon rallado para decorar nuestro mousse. Lo primero que vamos a hacer es agregar los ingredientes, juntarlos todos en un bol para luego mezclarlos. Ahora vamos a agregar la crema de leche o natas, hay países donde le llaman crema de leche, hay países donde le llaman natas y vamos a agregar el jugo de limon. Vamos a batir durante 5 minutos o hasta que se forme una crema espesa. Esto esta listo, ahora lo vamos a poner en un envase para llevarlo al refrigerador, a la nevera, por lo menos 2 horas para que se ponga mas durita. Podemos ponerlo en recipientes individuales o en un recipiente o en un recipiente grande para ponerla toda junta. Miren como quedo de espeso, miren esta belleza. Y despues en la nevera se pone mucho mas espeso, mas delicioso. Yo voy a servir en unos recipientes individuales para que observen lo lindo que queda. despues el sabor que tiene es increible, al limon con las natas con la leche condensada impresionante de verdad y delicioso. Y ahora con la ralladura de un limon le ponemos por encima para darle una decoracion bien bonita. Que bonito que queda nuestro mousse de limon. Ahora va a la nevera por lo menos 2 horas. Y despues les voy a mostrar como queda de lindo. Le ponemos una decoracioncita con una cerecita o una cosa asi y queda espectacular. Bueno, al cabo de 2 horas este es el resultado extraordinario de nuestro mousse. Miren como el esta de espeso, miren. Se dan cuenta, esto es lo que yo queria de este mousse. Ahora vamos a decorarlos un poquitito. El mousse esta hecho, si ustedes no le quieren poner mas nada, el mousse asi como esta, esta perfecto. Pero yo les voy a poner unos adornitos. Voy a usar unas cerecitas que me gusta. Por ejemplo, le pongo dos mitades de cerecita. Acá a mi mousse, le voy a poner a este tambien. Le da un aspecto mucho mas lindo, un detallito muy bonito. Y, una galletita pueden usar, eh, woffer, pueden usar de aquellas galletitas tipo barquilla. Así que le queda muy bien. Las cintas raditas. Que lindo, verdad? Que lindo mi mousse de limon, verdad? Una delicia de verdad, quedo espectacular. Delicioso. Palabra de amiga les digo, preparenlo porque les va a fascinar. Y despues lo decoran como a ustedes les guste. No les dije que era super facil y rapido. Preparenlo que les va a fascinar. Esto es una delicia. Este postre, increíble de verdad. Muy, muy delicioso. Preparenlo porque les va a encantar, de verdad. Mousse de limon, con solo tres ingredientes. Ya que están en el canal, inscríbanse. Por acá de este lado les dejo. Suscríbanse al canal Tempero y Sabores. Y ustedes allí, clica y los va a llevar a la pagina principal. Y ustedes despues se inscriben en la pestañita donde aparezca suscribirse. Ustedes allí clica y ya se inscriben en el canal. Para que estén atentos a todas las recetas que yo les ofrezca. Hagan sus comentarios de todas las recetas. Y en especial de esta receta tan maravillosa, de este postre tan sencillo y tan delicioso. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.